17. Bien. O sea, se va a mantener casi en la misma temperatura todo el día y con lluvia. Ahí va a estar, en el margen. Rápidamente, ahora sí voy a saludar a Lino Barañao, ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, para hablar de esto que para muchos es una locura que plantea mi ley de cerrar el CONICET. Lino, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. Nada, queriendo interpretar un poco esto que parece una propuesta tan disruptiva como loca, rechazada por muchos, pero bueno, algunos la toman como una locura más de mi ley, ¿no? ¿Se puede hacer esto de cerrar el CONICET? A ver, no, no se puede. Poder se puede, sería una locura. Han pasado cosas parecidas en Argentina, lamentablemente. Pero bueno, me parece que es positivo que se debata esto, que haya ocurrido durante otros momentos en la historia de la Argentina, lamentablemente, que haya que salir pedícicamente a defender la institución. A ver, ¿por qué no se puede? Porque en ningún país del mundo los consejos de investigaciones, que son los que generan conocimiento, que brindan becas para doctorados y demás, son financiados por los privados. Aún las universidades americanas, que son de hecho privado, si bien tienen cargos que se financian, viven de los subsidios del Estado. O sea, que los profesores son pagos indirectamente por los subsidios que consiguen del Estado americano. Y eso tiene la lógica de que ninguna empresa va a financiar un proyecto de alto ritmo, que son los proyectos iniciales, las etapas iniciales, proyectos de investigación básica. Si finales, la etapa final, cuando ya hay un producto más o menos terminado, el pasaje a su comercialización, su internacionalización y demás. Esto es lo que ocurre en los países, en todos los países, digamos, no hay discusión. Entonces, esto es un desconocimiento de para qué sirve la ciencia, que es grave, en alguien que se tigla de economista y que además pretende plantar un futuro para el país. Se preguntó, en este proyecto de cerrar el CONICET, él se preguntó, ¿qué hicieron de productivo los científicos? Y yo te pregunto, ¿qué hicieron de productivo los científicos? Para que nos cuentes. ¿Qué hicieron de productivo? A ver, el CONICET financia investigaciones básicas, financia investigadores, cuya función es inicialmente avanzar en el conocimiento. El hecho de que investiguen cómo vuelve la sociedad. En primera instancia, la gran mayoría de los estudios del CONICET son profesores universitarios. Las dedicaciones exclusivas de las universidades las financia el CONICET. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países, que las universidades tienen dedicaciones exclusivas y protegidas a su calidad, acá, a lo largo del tiempo, como el CONICET podía incorporar gente y las universidades no, después transfiriendo, las universidades solamente tienen profesores de comunicación exclusiva. El primer impacto es la calidad de enseñanza. O sea, cuanto más investigadores tengan universidad, mejor es el nivel de los alumnos que egresan. Y, por tanto, hay un beneficio para el ciudadano que estuvió ahí de tener ese aporte del CONICET. Segunda instancia, los investigadores hacen transferencia tecnológica. Existe algo que se llama servicios tecnológicos de este nivel que permite a la empresa, una pyme o no tan pyme, que necesita resolver un problema, ve que hay un investigador del CONICET que sabe de eso y lo contrata. El CONICET se ocupa de incluso pagar los impuestos y le resuelve ese problema. Y la tercera, que es la más atractiva y que afortunadamente está ocurriendo, es la creación de empresas de base tecnológica. Hoy muchos investigadores del CONICET están creando empresas de más de 500 startups hoy de calidad internacional, algunas ya exportando productos o con clientes en el exterior, en prácticamente todas las áreas de las tecnologías, bio, nano y tecnología de información. Ahora, explicado así, yo diría que es un gran laburo el que hacen entonces. Eso es un gran laburo, digamos, tenemos logros importantes. Ahora, ¿no está difundido? Digo, lo que pasa es que no tiene mucha prensa. ¿Por qué? Porque además las instituciones de ciencia y tecnología de los diarios desaparecieron prácticamente. Pero desde el mismo CONICET se dan a conocer, digo, todo lo que hace el CONICET en ese sentido. Digo, porque hoy después de esto, de lo de Milay, eran muchos los que se preguntaban, a ver, no, bueno, es muy importante el aporte que hacen los científicos. Bueno, ¿qué? ¿Concretamente qué? Y como a todos les costaba arrancar para decir, bueno, desde el CONICET sale tal cosa, así como lo estamos escuchando. Te lo contás un año y pico atrás, después de que no salga, comienza la pandemia. Gracias al CONICET hubo desde barbijos hasta vacunas, test, investigadores del CONICET que hacían las estadísticas, investigadores del CONICET que vinieron a los medios masivos a explicar de qué se trataba y qué era lo que había que hacer. Y eso es una función esencial. La actual sociedad necesita científicos creíbles y para eso tienen que estudiar el tema y hacer investigación. Entonces, no solo para informar a la población, sino como digo, para tener hoy por hoy vacunas estas en el país para la eventual próxima pandemia. Eso no es poca cosa. ¿Lino? Hubiera sido muy distinto no tener esos investigadores durante un evento tan grave como el que pasamos. Estamos hablando con Lino Barañao, ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Lino, a ver, hay otra cosa que sobrevuela, yo te lo pregunto, vos me contestás, que esto de, soy, es investigador del CONICET, a veces suena como es, es asesor del Congreso. No se sabe si es ñoqui, no es ñoqui, y esto lo ponen, ¿no? Arriba de la mesa como diciendo, es un ñoqui del CONICET. ¿Está inflado también el plantel de personal o no? A ver, en primer lugar, vos para ser investigador del CONICET tenés que anualmente publicar trabajos. Si es posible, en revistas intencionales con referato. Si pasan dos informes sucesivos, te citan, y si el tercero, estás afuera. Convengamos que no ocurre muy frecuentemente, pero es la norma que existe. No hay otra dependencia del Estado, donde vos tenés que rendir cuenta de tu productividad, de qué es lo que hiciste. Vos podés estar sentado en un ministerio, en otro lado, y hasta que alguien decida lo contrario, te cubrirás ahí. O sea, encima tenés que rendir cuenta de tu productividad. Tenés que rendir cuenta de tu productividad. Y otra cosa importante, ¿cómo se da la productividad? Por publicación en revistas internacionales con referato. O sea, con un investigador argentino. Tiene que publicar en la misma revista que publica un alemán que gana seis o siete veces más. Y el producto es el mismo. Publicó en la misma revista y los mismos argentinos hasta sacan tapas de esas revistas. O sea, que están en la elite de eso, cobrando mucho menos. O sea, que la eficiencia que tiene el sistema científico, si vos dividís los trabajos por los dólares invertidos realmente, es más alta que la mayoría de los países. Entonces, justamente es un sector que tiene alta competitividad. Lo que pasa es que se juntan cosas. Porque con eso es diverso que tenés. Desde nanotecnología, física, cuántica, hasta ciencias sociales. Cuando en títulos o debates aparecen títulos de trabajo de ciencias sociales que parecen injustificables algunos, porque tienen parámetros de evaluación tal vez no tan rigurosos. Y eso es un debate interno que se viene dando desde el principio. Si te acordás que como una de las primeras declaraciones, que sucede teóricamente no, pero que Leonardo Monero publicó en Página 12, decía que a veces las ciencias sociales me parecían teología. Y me vinieron a atacar todos los bancos de ciencias sociales. Y yo les pido lo mismo que les pido a los biólogos o a los psíquicos. Y hagan algo que sirva. Y a raíz de eso les financiamos un proyecto que se llamaba PISA, Programa de Investigaciones de la Sociedad Argentina Contemporánea. Era la época de la 125. A ver, no estamos entendiendo qué está pasando. Los arquetipos que estamos aplicando son del siglo XIX. Estudien un poco esto. Estaron cinco volúmenes que se publicaron y trabajaron como 500 investigadores de todo el país. Entonces, esa es la importancia que tienen incluso las ciencias sociales. Y para Leonardo, ¿qué se busca con una declaración así? ¿Qué busca Milay con una declaración así? Estamos discutiendo sobre Milay. Es tremendo exitoso. Yo jamás hubiera hablado de Milay porque me parece hasta peligroso. Pero bueno, hay que salir a... Cuando hay una afrenta tan grande, hay que salir también con los aportes de punta. Y eso es lo que hay en los beneficios. Y hay que reconocerles que están en la agenda. A ver, no es menor esa diferencia. Yo igualmente ahí tengo una cuestión. Alguien está hablando de sobrecoricente. ¿Qué otra fuerza política dijo no, la ciencia necesaria para el desarrollo futuro del país? No lo oí. No, no, sí, sí, yo lo oí. El resto de los candidatos, de hecho yo hoy hablé con uno, y están dando nota. O sea, del espacio de Patricia Bullrich, por ejemplo, están en contra del cierre del CONICET. No, te digo, ahora, pero a la defensiva. Vos viste en las propuestas iniciales... Pero es lo que planteábamos antes. Nadie lo atacaba, pero no se sabía nada del CONICET. Pero nadie lo atacaba tampoco. El que lo atacó ahora fue Milay. Pero alguien que se postula para ser presidente o presidenta tiene que incluir el tema ciencia y tecnología, innovación, en tu discurso, si es un futuro gobernante moderno. Sí, está bien, igual, o sea, ciencia y tecnología como educación, como salud, digo, propuestas se conocieron prácticamente cero, de todos los que... Del oficialismo también se conoció muy poco, de qué era lo nuevo, lo que podían mejorar. Exactamente, bueno, hay un anónimo total, digamos. Esto es preocupante, digamos. Me preocupa que estemos discutiendo propuestas por lo imposible. Ahora, ¿estamos de acuerdo? No discutiendo seriamente, a ver, de las opciones que me está dando, nos parece que está mejor que esta otra, o simplemente una cosa más sencilla. Decime en qué país querés vivir, ya acaba 10 años. Lino, contame una cosa, a ver si coincidís con esto. En esto, ¿no?, conmigo. Todo el mundo ahora se está agarrando los pelos del peligro Milay, supuestamente, pero la verdad que el peligro Milay tuvo más del 30% de los votos, ¿no? Atención con eso. Ahora, ¿el peligro Milay es consecuencia de la decadencia? Porque, digamos, los políticos argentinos, la clase política argentina que no supo resolver los problemas principales de la gente, llevaron al peligro Milay ahora. O sea, ¿de algún lado sale todo esto? Totalmente, pero totalmente de acuerdo. Es el emergente de la falta de capacidad, no diría la clase política, pero sí, bueno, de quienes han ocupado la gestión pública en todo este tiempo. Es el emergente del fracaso. Es así. No es alguien que, un marciano que aparece y que impone por la fuerza esa visión. Ante la nada aparece alguien que dice tres o cuatro cosas contundentes que suenan, para la mayor parte de la gente, como solución, la realidad es cuestión a la factibilidad, y por lo tanto resalta. Pero es más grave, creo que la amenaza Milay es la falta de propuestas de los otros sectores. Lino, ¿cuántos empleados tiene Conicet? Aproximadamente. A ver, está perdida cuenta, pero debe tener unos 12.000, 13.000 investigadores y un número más o menos equivalente de becarios. Bien. Y unos pocos, unos 2.000 técnicos más o menos. Bien. A ver, el Conicet, hay que decirlo, es más grande que los Conicet de otros países, pero porque el Conicet absorbió personal que en otras condiciones hubiera habido al INTI y al INTA, que tenían congelada su planta. Ah, ok. Entonces, y esto produjo una disformación. El único que podía tomar gente. El Conicet de todo entraba. ¿Y qué terminaban haciendo? Investigación básica. En desmedro de la transferencia tecnológica, el desarrollo aplicable de los otros organismos. O sea, hay que hacer una corrección ahí. Tratamos de hacerla, pero cada vez que yo decía, incorporamos menos gente al Conicet porque uno de cada tres, por su lado, que se está bastante bien, e incorporamos más gente a universidades o al INTA, bueno, me llenaba el plan de Conicet de gente. Claro, claro. Porque hay un interés particular. Todo el mundo quiere entrar al Conicet, todo un director quiere tener becarios. Claro. Hay un interés particular. Ahí empieza todo el lío. Bueno, Lino Barañao, gracias. Te agradecemos mucho por la charla con Ahora con Voz. Un placer, como siempre. Gracias. Lino Barañao, hasta pronto. Exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, en Ahora con Voz. Radio con Voz. Radio 89.9. Radio con Voz.